¡Suscríbete al canal! La parte de Paraguay, parte de Bolivia, todo hasta acá más. La región del Gran Chaco tiene una enorme importancia dentro del contexto de Sudamérica. Es una región estratégica en muchos sentidos, que está comprendida, digamos, como entre la Amazonía, las estribaciones andinas al oeste, la Mesopotamia al este y al sur las llanuras pampeanas y que abarca varios países. Esta gran región fue uno de los últimos espacios por ser completamente ocupados por los estados nacionales. Una región que durante el periodo colonial estuvo parcialmente ocupada, en la cual los grupos aborígenes mantuvieron una relativa autonomía durante un periodo de tiempo muy prolongado. Recién para fines del siglo XIX, que la región va a ser ocupada de manera más sistemática por los estados nacionales y va a pasar a convertirse en parte integrante por completo de los mismos. Así que el estudio de esta región es realmente muy importante para comprender la dinámica de los grupos aborígenes en Sudamérica. ¡Gracias!